Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre nutrición voy a hablar un poco sobre las dietas milagros, el metabolismo y por qué creo que es importante hacer una dieta sencilla sin buscar caminos rápidos, atajos, shortcuts, como lo quieras decir, evitando dietas milagrosas, dietas muy radicales que incorporen muy pocos grupos de alimentos y por qué creo que es importante que no dejes sin más de comer o comer muy pocas calorías. Sobre todo si eres mujer que más que los hombres se preocupen por el hecho de bajar peso, bajar grasa. ¿Por qué sobre todo si eres mujer? Porque yo soy de la opinión de que las mujeres ralentizan su metabolismo más rápido que los hombres, por el hecho de que a nivel biológico, los hombres somos prescindibles y las mujeres no tanto. Un hombre puede estar tranquilamente tres semanas comiendo muy poco, que su metabolismo, al menos en la experiencia con la gente que yo he tratado, se me ralentiza menos que de las mujeres. De las mujeres se ralentiza más rápido y sí que recomiendo hacer un periodo de recarga más rápido. No puede estar dos o tres meses sin comer, mientras que una mujer a las tres semanas ya tiene que hacer una recarga con carbohidratos o si no vamos a tener un pequeño problema. No siempre, pero en muchos casos. Bien, creo que es importante huir de cualquier tipo de dieta que sea muy desbalanceada por el hecho de que, punto número uno, puedes estar comiendo muchas menos calorías de las que necesites, por lo cual tu metabolismo se va a ralentizar. Vas a quemar de forma natural menos calorías, por lo tanto, si tu metabolismo normal es de 700 calorías y estás comiendo 700 calorías, tu metabolismo se va a ralentizar más que si estás comiendo 1200 calorías. Y si al final tu metabolismo se ralentiza a 1400 calorías, en lugar de ralentizarse a 1600, vas a perder progreso y esa dieta va a ser más difícil de mantener porque es más restrictiva. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo, una dieta desbalanceada también es una dieta poco saludable, ¿vale? Y no es bueno empezar a descompensar macronutrientes e incrinutrientes en el cuerpo. Y tercero, la mayoría de estas dietas milagro ni siquiera son una dieta, ¿vale? Son basura, opinión yo. Son basura porque lo único que hacen es perder el agua del cuerpo durante unos días, luego no se puede mantener, se recupera el peso, se gana peso además de lo que hemos perdido y estamos peor que en el punto de partida. Una dieta tiene que ser una dieta balanceada, saludable, con un déficit calórico ajustado. Así de sencillo. ¿Qué es una dieta saludable? Bueno, pues yo lo primero que te recomiendo es que te veas mi vídeo sobre la dieta limpia, en la cual recomiendo comer, pues, perdura, fruta, carne, pescado y huevos. Y algunos lácteos, a lo mejor, ¿vale? Yogures y quesos, lo que quieras. Pero también recomendaría frutos secos, pero lo demás que una dieta, pues, los lácteos y los frutos secos son hipercalóricos en la mayoría de casos. El yogur no tanto, pero si empiezas a comer queso, empiezas a beber leche, empiezas a tomar frutos secos, va a ser más difícil perder caloría que si comes fruta y verdura. Pero es importante comer huevos, carne y pescado por el hecho de que la grasa sacia y la proteína no deja de ser importante. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aclarado eso, las cosas poca poco, un déficit calórico de 500 calorías, ¿vale? Puedes hacer un déficit calórico mayor, pero lo recomiendo bajo supervisión médica, ¿vale? Y, pues, con 500 calorías, échale que vas a perder 2 kilos al mes, que no pasa nada. ¿Quieres hacerlo más radical? Bueno, pues, te recomiendo que vayas al médico y se lo consultes, ¿vale? Y te recomiendo que te ponga una dieta buena, una dieta buena, ¿vale? En la cual te estás quitando de la mayoría de carbohidratos, haciendo una dieta más o menos cetogénica, para que tu cuerpo esté tirando la mayor parte del tiempo de las reservas de grasa y ya estaría. Así que es verdad que recomiendo hacer una recarga con carbohidrato más o menos cada 3 semanas, sobre todo en mujeres. En hombres no lo creo que sea tan importante, aunque, como siempre, cada persona es un mundo y ya verás tú cuál es su situación concreta. Y es que creo que es así de sencillo. La verdad es que creo que es así de sencillo. Bajos carbohidratos, altas grasas, porque las grasas saludables son buenas y te ayudan a estar saciado, ¿vale? Lo que te engorda es que en los casos en los cuales la gente lo que pasa es que no puede perder peso porque su metabolismo ya está muy, muy ralentizado, recomiendo que hagan una normodieta durante semanas, un mes o incluso dos meses. Comiendo una calidad de calorías normal para mantener el peso, puede ser que caigan un poquito de peso porque su metabolismo es muy bajo, pero su metabolismo va a acelerar y a partir de ahí pues pueden empezar a perder peso con normalidad. Con una persona normal que se va a sentir con más energía, lógicamente, porque su metabolismo va a estar a niveles normales y no va a estar a mínimos en supervivencia pura y dura haciendo lo mínimo posible por el cuerpo. Y eso no es saludable tampoco, ¿vale? Así que esos son mis consejos. Así de sencillo. Y déjate de atajos y déjate de leches porque no funcionan. Y van a ser totalmente detrimentales. A mí cada vez que alguien me viene y me enseña no sé qué batidos o no sé qué fórmula de no sé qué historia, que si tomar piña, que si tomar solamente este alimento, que si tomar estos dos alimentos, o que si empezar aquí a tomar batidos dietéticos, vamos a ver. Corre, corre porque como te pille, como te pille no va a tener pelo, va a dejar de comer durante una semana, de verdad. Es que, en fin, así no son las cosas. Las cosas se tienen que hacer bien, ¿vale? No hay atajos para nada. No hay atajos en la vida, ¿vale? Ni para hacerse millonario ni para perder peso, ¿vale? Y si los hay, lo más probable es que te metes un guantazo contra el suelo que te estapes, ¿vale? Así que no lo intentes. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.